La hoguera infantil 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 Ya son unos cuantos años Hernán Cortés Me imagino que hay muy buena relación con los comisionados Sí, esta ya es la octava hoguera que les planto Y bueno, están muy contentos con mi trabajo Yo con ellos, ya más que hoguera artista Ya hay una amistad Por eso, bueno, pues Este año he intentado Con menos presupuesto No se notará la diferencia por toda la trayectoria Que hemos llevado juntos Y nada, yo espero Por parte de ellos y por mía Que sigamos muchos años más ¿Qué día o en qué momento vas a plantar Para todo aquel que se quiera acercar a verte? Bueno, pues como ya sabéis Este año las hogueras han adelantado un día Perdona, más La planta infantil Entonces se plantará el sábado Pues tarde-noche Porque ya sabéis cómo es el sol de Alicante Y plantar por ahí temprano Es castigar un poquito el equipo Bueno, ya para terminar Algo que quieras decirle a la gente Bueno, pues que espero que disfrutéis de las hogueras Que no se note para nada la crisis Y que disfrutemos tanto de monumentos Como de lo que ya sabemos Que es tan famoso en Alicante Que es la fiesta de la noche ¡Gracias!